La Comisión de la Comisión de la Comisión Habiendo perdido las elecciones para la renovación de la Comisión en el Círculo Popular de Cultura y expulsado dos de sus integrantes, Néstor Insúa y José María Iglesias, el grupo continúa su labor en una antigua biblioteca cedida por el Partido Socialista de Zárate en la calle Castelli. En un pequeño espacio se daban conferencias, conciertos, teatro y, por supuesto, se continuó con las actividades de la biblioteca. De allí partió un nuevo periodo. La Comisión de la Comisión Quien la vendió de manera muy ventajosa para la institución debido a una valiosa también gestión de Moisés Lintridis. Nuevos anaqueles, nuevos espacios, nuevos murales que representaban los valores de la literatura, el teatro, la poesía, la música y también el cine. Broma que luego se transformó en una verdadera tragedia. Algunos de ellos fueron desterrados, secuestrados, encarcelados. Muchos no regresaron. Algunos murieron en el exilio. Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¡Gracias por ver el video! 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 Fuerzas políticas opuestas, conservadores, radicales, socialistas y comunistas. Directores de diarios como El Debate, La Voz del Pueblo y otros medios apoyaron también el nuevo proyecto cultural. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!